Fernando, buenos días. Buenos días. Por fin, una semanita tranquila, ¿no? Bueno, tranquila, una semana relativamente tranquila, una semana larga para, bueno, que tanto yo como Antonio, como Jaime, como Juan, como Xavi, como es la plantilla, pues vamos a preparar bien el partido a conciencia y con cierto tiempo, porque la premura con la que terminamos el año y la premura con la que empezamos el año por la densidad de partidos y por el volumen de información que manejamos, pues hizo que fuéramos muy rápido, con poca hora de sueño y con poco tiempo para pararnos. Afortunadamente, esta ha sido una semana en la que, bueno, hemos tenido tiempo suficiente para, bueno, saber y concienciar bien y preparar el partido que nos viene el domingo, que creo que es un partido de una exigencia máxima, ante un gran rival y un partido muy bonito, yo creo, para ambas aficiones. ¿Pero qué te corrige el partido mañana, sábado, con lo cual hay menos tiempo? Sí, sí, pero... Yo sé que para los entradores el partido es siempre el domingo, bueno, eso es temprano, pero sí, un día que hemos acortado, pero bueno, por lo menos con tiempo suficiente para organizar bien los contenidos y para transmitirlo y sobre todo para pararnos un poquito más en los pequeños detalles que cuando tienes tan poco tiempo no te dan tiempo a preparar. ¿Y sobre todo centrado, única y exclusivamente en el partido o hay tiempo para pensar en otras cosas, para dar la bienvenida a nuevos futbolistas, como es el caso de Joel Jorge, para estar a punto de dar la bienvenida a Álex Bernal, si finalmente se produce que todo parece indicar que sí? ¿Para eso también hay tiempo? Hombre, la dirección deportiva nos va informando de los movimientos que va dando, pero ahí nosotros ahora nos mantenemos al margen, creo que nos toca valorar el mercado de invierno. Respecto a Joel, que ya es una realidad, hay que decir que viene en ritmo competitivo, que viene de ser un jugador importante en su equipo. La dirección deportiva apuesta porque cree que es un futbolista de proyección, creo que a nivel de juego es algo diferente a lo que teníamos, sobre todo porque nos da esa capacidad de espacio de verticalidad que creo que carecíamos por fuera y a nivel de más importante disposición de mañana, pues está en disposición porque la ficha está tramitada y está todo ok. En este sentido, bueno, pues yo lo incorporamos a partir de un elemento más. Respecto al resto de posibilidades, creo que tocará hacer una valoración el 30 de junio, cuando se cierre el mercado. Ahora creo que desviar el foco de lo importante que tiene que ver con el juego y con la herramienta y el respeto a los jugadores que tenemos, creo que sería equivocarnos porque todo el foco tiene que estar puesto en el partido del sábado. El partido contra un Real Murcia que viene con la misma necesidad que el Deportivo Tense, es decir, hacerse con los tres puntos para seguir en la parte alta. Sí, yo creo que es un equipo donde también la exigencia es máxima, es una entidad pues grande, yo no he dado la posibilidad de verlo este año tres o cuatro veces en directo. Es un equipo que, aparte de tener ese gran respaldo social que tiene, que además lo vamos a ir de primera mano el próximo sábado, tiene un buen entrenador, tiene una buena plantilla, es un equipo muy competitivo y un equipo que está por méritos propios donde está, también con la posibilidad de poder vencernos y de terminar la primera vuelta líderes. Esa es la realidad, eso dicen los números y eso habla de la entidad del rival que tenemos delante. Un rival que hay que recordar que es el mejor equipo a domicilio, creo, si no me equivoco, que es el único equipo que en domicilio tiene un balance positivo de vuelo a favor en contra, lo cual habla de la dificultad que tiene la categoría y de lo bien que se está desenvolviendo este equipo fundamentalmente fuera de la nueva condomina y es un equipo que yo creo que es más peligroso todavía fuera que dentro por las características de juego que tiene. Un equipo que creo que viene una línea dinámica, o sea, de dinámica constante alineando pues algo parecido a nosotros, que tiene una identidad propia y que bueno, yo creo que ninguno de los entrenadores nos vamos a sorprender, quizás sí algo, poquito, pero no en exceso, en el partido del sábado porque bueno, creo que delante se van a ver dos buenos equipos con dos identidades reconocidas, con dos aficiones que creo que van a apoyar al máximo a su afición, con el cartel de no hay billete, creo que es la tercera vez ya que sucede esta temporada y cuando se inicia un proyecto con tanto cambio en el inicio, era algo que hubiéramos firmado y probablemente hubiera sido algo impensable y con la posibilidad de en este caso, en nuestro caso, de abrir distancia sobre un rival directo que es el Murcia jugando en casa con lo nuestro. Eso te quería comentar que vale, son tres puntos, todos los que se ponen en juego como en cualquier otro partido, pero es que para cerrar la primera vuelta con tres puntazos en el juego, en caso de ganar, yo estoy convencido de que va a ser así, pondríamos mucha tierra de por medio de cara a un rival directo, pero en caso de perder, yo creo que no vamos a perder, el Real Murcia nos daría un golpe encima de la mesa. Esto es una carrera a largo plazo y al final, como yo digo, uno tiene que ir corriendo no contra rivales, sino mejorando sus marcas personales y su registro. Cerramos como cerramos la primera vuelta el domingo y pase lo que pase el domingo, creo que es una primera vuelta notable, que roza casi el sobresaliente. De todas formas, pase lo que pase, yo la califico como notable, porque terminar con 32, 33 o 35 puntos en la primera vuelta es estar en dinámica del principal objetivo que se nos marcó al principio de pretemporada, que no es otro que jugar playoff, no el ascenso, no nos confundamos. Evidentemente, si somos capaces de sumar uno, 33 mejor, y si somos capaces de sumar tres, terminaríamos con 35, en este caso abriendo puntos sobre un rival directo y sobre todo en un número de puntos que, en una proyección hacia adelante, indica algo bastante positivo. Yo, las temporadas que he jugado playoff, el equipo, o mejor dicho, las temporadas en las que el equipo ha tenido un rendimiento más que aceptable de números de playoff, han sido vueltas de 32, 33 puntos. Yo creo que si además somos capaces de sobrepasar ese umbral, nos aproximaremos a cerrar una primera vuelta, sobre todo para abrir una segunda vuelta que creo que de una manera ilusionante. En cualquier caso, tampoco tiene que haber un punto o un corte en el partido del próximo sábado, porque la realidad es que ya ha empezado la segunda vuelta para nosotros, ya ha empezado el nuevo año, nos quedan 20 finales por delante y con esa intención tenemos que ir. Empieza la primera de esas 20 finales y otra vez tenemos que estar en nuestra mejor línea y ofrecer nuestra mejor versión. ¿Y a el Real Murcia está plagado de unos jugadores en el centro de campo? ¿Cómo planea contrarrestar ese centro de campo plagado de buenos jugadores con nombres propios como Julio Gracia, el propio Pedro León? Bueno, un equipo con mucha calidad, como tú dices, acumula tres por dentro, que suelen ser habituales. El tema de Gracia, el tema de Galindo, el tema de Gannet, que tiene más movilidad, tiene bandas buenas. Loren Murón, que le da un poco más de velocidad, Pedro, que ya sabemos la calidad que tiene, lo vamos a descubrir ahora. La alternativa de Dani Vega en punta o por fuera. Es un equipo que, bueno, Santi Jara se juega en izquierda, que tiene muchos registros con dos laterales que se proyectan muy hacia adelante, con dos buenos porteros, con dos centrales de primer nivel, como son Alberto y Piña. Yo creo que es un equipo que conocemos bien y, bueno, el plan de partido lo veréis el domingo en el terreno de juego. Es un partido lleno de alicientes, tú lo comentabas antes. El Real Murcia es un equipo muy fiable, probablemente el más fiable fuera de casa. Pero es que el Club Deportivo Dense es muy fiable en su estadio, probablemente el más fiable en su estadio. Sí, como tú comentas, los números dicen eso. El mejor equipo en casa, los números dicen que es el Castellón. Detrás de ellos creo que vamos nosotros. El mejor equipo domicilio es el Murcia. Nosotros, es verdad que también estamos con buenos registros, con buenos números a domicilio. Creo que somos el cuarto o quinto mejor equipo a domicilio. Pero bueno, en cualquier caso, esto se trata de jugar dentro y fuera. Y la realidad, en este caso, es lo que respecta al Murcia, no a nosotros. Porque es con el rival con el que jugamos. Vuelvo a repetir que es un equipo que se desembole mejor fuera, pues que ha conseguido los mismos o más puntos fuera que en casa. Y que, sobre todo, el balance de goles a favor en contra de la categoría yo creo que es el único equipo que tiene un balance positivo, claro, de diferencia de goles a favor y en contra. Pero bueno, nosotros también sabemos de nuestra fortaleza y evidentemente trataremos de apretar y de que, como yo digo, sufran un poquito el domingo, siempre hablando, evidentemente, desde los futbolísticos. Ayer fue la primera toma de contacto con Joel. ¿Le ves en disposición de, si lo consideras oportuno, debutar mañana? Él entrará en convocatoria. Pero los minutos en este equipo son muy caros y para tener posibilidad de poder disfrutar de ellos, primero hay que trabajar. Entonces, todo con sentido común. Recuperamos al entrenador en el banquillo, a Fernando Estevez. Recuperamos a Cris Montes, que ya también ha cumplido la sanción. ¿Perdemos a Fran Carnicer? Sí, la verdad que la intención con Fran el otro día, después de que jugara 60 minutos con Bilbao, que nos diera 30 minutos o 20 minutos de calidad contra Intercidi, también porque teníamos tres jugadores apercibidos y no queríamos, entre comillas, queríamos minimizar el riesgo de... También Juan tenía cuatro tarjetas amarillas, por eso también decidimos alinearlo el jueves y preservarlo un poquito para el domingo, pues también otra vez porque es menos probable que te salga una tarjeta amarilla en 20-25 minutos que no en 90. Desafortunadamente, pues lo molestaron y lo perdemos. Pero bueno, tenemos alternativas en esa posición. Joel también ha venido un poco para darnos alternativas en esa posición, aunque me reitero el mensaje previo que te he comentado. Y mañana, salga quien salga, seguramente lo va a hacer lo bien que lo ha hecho cuando Fran Carnicer no sea titular y seguramente vamos a rendir a un nivel competitivo alto. Hablaba con Pedro Capó hace unos días, coincidiendo con el partido de Copa, me decía que estaba en la fase última ya de su recuperación. Decidiste alinear también la semana pasada a Iván Fuerte. ¿Cómo está la enfermería ahora? Bien, recuperados. Creo que no tenemos ningún lesionado. Ángel ha sido alta médica ayer, se reincorpora ya progresivamente al grupo y Iván ya terminó la semana pasada entrando con normalidad. Pedro ya esta semana ha entrado con normalidad a partir de ayer, así que también está en disposición de poder ser utilizado. Y creo que además, siempre que Juana nos lo mete, nos lo mete ya con números de registro prácticamente de competición, con lo cual si queremos utilizarlo el domingo podríamos utilizarlo. ¿Podríamos decir que Ángel Sánchez es un fichaje de invierno del Deportivo? Es una situación que hay que hablar más adelante con él, va muy corto en tiempo. Yo hablé personalmente con él y le dije que evidentemente no vamos a descubrir al Ángel que ya vimos todo el año pasado, que creo que además sería un jugador importante para nosotros. Siempre viene el hándicap de que vamos muy justo en tiempo en cuanto a la recuperación de una lesión importante y que antes de dar cualquier paso definitivo con él, para él y por lo bueno para él y evidentemente para nosotros, porque al final lo que queremos es exigencia de competitividad, que él sienta buenas sensaciones. Así que, bueno, a ver cómo va la rodilla, a ver qué sensaciones tiene, a ver qué planteamiento también tiene la dirección deportiva con él y a partir de ahí pues tomaremos una decisión. La puerta del metro ya sabe lo que pone. Antes de entrar, dejen salir. Ya se ha ido Fran Hernández. Imagino que no tardaremos mucho saber nombres de futbolistas que abandonan el vestuario. Sí, pero ya anticipé que no iba a haber demasiado movimiento en el mercado de invierno y creo que soy hombre que mantiene la palabra. Evidentemente, la decisión final es de la dirección deportiva porque es la que manda ahí. Yo ya le he expresado con claridad cuál es mi criterio, muy concreto y, bueno, si hay que hablar de esa parcela, la valoraremos. Bueno, vuelvo a repetir, cuando se cierre el mercado de invierno. Normalmente te pregunto, bueno, te invito a que hagas un llamamiento a la oficina o que te dirijas a ella, pero yo creo que en este caso esta cuestión cuelga, ¿no? Sí, porque lo vamos a tener, pero sí es cierto que, bueno, queda un poquito de entrada a la venta, no sé si 200 o 300, que seguramente se van a agotar, que sean nuestras y no del equipo rival, porque el equipo rival va a mover bastante. Y que luego mantengan esa actitud, porque los que van a tener enfrente también aprietan, que tengan esa actitud que ya han tenido con buenos rivales aquí, como el día del Castellón, que fuimos capaces, incluso en determinados momentos, de que se mostrara esa supremacía nuestra en cuanto a la capacidad y a las ganas de animar que se muestres el domingo, porque creo que el equipo merece un cierre de primera vuelta en el que se alabe todo lo que se ha hecho. Ya hemos vivido antecedentes que cuando ellos empujan el equipo A y al final es un elemento determinante para que podamos sumar tres. Así que, aparte de que termine de comprar esas 200 o 300 entradas para que definitivamente se cuelgue el cartel de no hay billetes, que venga con esa actitud positiva, de que el equipo va, de que el equipo cree y de que ante nosotros, y en un año ilusionante y con 20 partidos por delante, tenemos una oportunidad de oro para vivir un año inolvidable. Y en ese sentido hay que ir metro a metro, yarda a yarda, partido a partido, semana a semana, y nuestra realidad en el presente se llama Murcia, y tenemos que ir todos con todo. Mucha suerte. Hola Miguel, buenos días. Buenos días. Bueno, nos hemos abonado a la palabra partidazo, ¿no? Desde la Copa, partidazo, el partido pasado partidazo, mañana partidazo... Sí, la verdad es que, bueno, últimamente, pues bueno, estamos teniendo partidos muy interesantes, ¿no? Contra rivales que de una entidad, bueno, que llama la atención al público, que a todos futbolistas, además, pues nos gusta, nos gusta jugar, contra los que nos gusta jugar, y bueno, es cierto que probablemente, y aunque esté mal decirlo, también en eso influye que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Que el equipo en Copa ha hecho las cosas muy bien, para dar la enhorabuena a los compañeros, y en Liga, pues bueno, estamos siguiendo una trayectoria que yo creo que hasta ahora también para estar orgulloso, y eso nos hace, pues que partidos como el de este fin de semana, pues además de tener aliciente de que viene un gran equipo, un gran club, con mucha solera, pues a nivel clasificatorio, pues también sea muy importante. Miguel, ¿cuántas vueltas le has dado al partido del domingo contra el Intercity? ¿Cuánto te duró ese recuerdo del empate? Bueno, pues no te voy a engañar, lo está rumiando unos días, ¿no? Porque inevitablemente, desde mi punto de vista yo creo que hicimos las cosas bien como para conseguir los tres puntos, para tener los tres puntos, y después de ponernos por delante, pues mira, la jugada del gol yo salgo en el vídeo, como se suele decir, a nivel futbolístico, y bueno, creo que es importante reconocer muchas veces cuando uno se equivoca, porque es el primer paso que queda para mejorar, ¿no? Y bueno, una vez analizado y una vez entendido que el fútbol es un juego de errores, pues mira, afrontarlo y mirar con optimismo al partido del domingo. Claro, es que el partido del domingo pasado en el Antonio Solana tiene unas características, sobre todo en lo que al terreno de juego se refiere, entiendo que no era fácil jugar al fútbol en esa superficie, pero el partido de mañana, esa excusa ya no existe, porque vais a enfrentar dos muy buenos equipos sobre un terreno de juego que no está espectacular, pero que sí está más apto para jugar, ¿no? Sí, el contexto es totalmente distinto, ¿no? El partido contra Intercity, bueno, pues primero venía de una semana en la que la Copa quizás atrajo mucho la atención y eso te hace quizás no afrontar un partido como contra el Intercity como merece, quizás, con la atención que merece. Y por otro lado el terreno de juego, ¿no? También es cierto que allí nos encontramos, nos encontramos un campo en peores condiciones de las que creíamos y bueno, aunque está para los dos, pues quizás eso hizo que no se viera el mejor partido que se pudiera ver, ¿no? A nivel técnico. Pero bueno, como te digo, el partido de Intercity hay que dejarlo atrás y pensar en que mañana tenemos un partido muy importante contra Murcia en nuestra casa, con nuestra afición, en la que vamos a vivir un gran ambiente, con muchos públicos, muchos aficionados de ellos y... pero bueno, también muy arropados con nuestra gente, como últimamente está sucediendo y bueno, yo que estoy convencido que vamos a hacer los suficientes méritos como para llevarnos los tres puntos. Si ganamos nosotros, yo estoy convencido de que así va a ser, cinco puntos sobre Murcia. Si perdemos nosotros, el Murcia un punto por delante de nosotros. ¿Qué nos jugamos mañana? Bueno, jugamos tres puntos, ¿no? Tres puntos de... de... como lo que eran los del Intercity con la... con la única diferencia de que... que jugamos un partido en casa. Yo creo que nosotros lo que tenemos que centrar es hacer las cosas bien y hacer los merecimientos suficientes como para conseguir los tres puntos. Al final nosotros nos debemos centrar en que cada uno haga lo mejor... lo mejor posible su trabajo, en dar cada uno lo mejor de sí y... creo que si hacemos eso y conseguimos conjuntar todos estos esfuerzos, pues yo creo que vamos a estar en disposición de... de poder conseguir los tres puntos. Un rival muy difícil que viene haciendo las cosas muy bien y al que respetamos mucho. Y la Copa, ¿sabes decir que tiene más... tira más de ilusión? Un partido contra el Murcia y las condiciones que se va a dar. ¿Cómo se las toma a un jugador? ¿Cómo está el vestuario actualmente? El partido del Murcia, al final, no necesita una motivación extra. Yo creo que es una de las semanas en las que no necesitas que nadie te venga a extra motivar. Ya de por sí, el nombre de Real Murcia ya yo creo que me ha dado cualquier aficionado al fútbol, entiende lo que supone. Y luego encima es que viene un gran equipo, ¿no? Que está muy bien clasificado, que viene haciendo las cosas muy bien, que juega muy bien, que tiene grandes jugadores, que tiene también un gran entrenador al que conozco bien y que estoy convencido de que nos va a poner las cosas muy difíciles. Creo que es un partido de los que te exige estar muy concentrado los 90 minutos, exige que demos lo mejor de cada uno, como he dicho anteriormente. Y bueno, nosotros también debemos estar convencidos de que somos un gran equipo, de que si nosotros, como te digo, hacemos las cosas como creo que podemos hacerlas, tenemos la capacidad suficiente como para poder llevarnos el partido. Muchas suertes. Muchas gracias.